Hola, este es un mensaje para la provincia de Jujuy. Queremos invitar a los jujeños a la marcha del día 15 de diciembre que se va a hacer en todo el país para reclamarle al gobierno nacional y provincial dos cosas. La primera, que siguen existiendo el protocolo de aborto en las provincias que están matando a nuestros niños como lo estamos viendo, como hemos visto este caso nacional que pasó en Concoria, Entre Ríos donde todo el país está conmocionado con esa criatura que estuvo 10 horas en la chata sobreviviendo y en segundo lugar, en la lucha contra la imposición de la ideología de género en nuestros niños en las escuelas. Por favor, jujeños, lo necesitamos, necesitamos que la provincia se ponga de pie. Yo soy el ingeniero René Luis Castellón, del Observatorio de Padres, a disposición para lo que necesiten, están en el trayo de nuestros contactos. Esta no es una pelea del país, una pelea del pueblo, no tiene ningún partido político por delante, ni siquiera ningún grupo tampoco. Háganla como ustedes quieran, pero es importante que estemos en contacto y el país se ponga de pie. Un gran abrazo a todos.